Ah, vale. ¿La cámara? Sí, todos los que vayan a exponer, prenden la cámara. Voy, profe. Listo, profe. Dale. La minería es la obtención de minerales y fósiles. Ay, profesor, es que estoy nervioso. Tranquilo. Profe, yo tomé mis apuntes. Bueno. Listo. Con tal de que no leas, sino solo para apoyarte. Todo bien. ¿Qué es el frac? Tipos de minería, que es el fracking, creo que se dice así. Es aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. ¿Aumentar? Bueno. Sí, aumentar. Lo que pasa es que, no, mira, pon la del fracking, pon la del fracking. Mira la torre. Ahí, ¿qué se está haciendo en el fracking? Eh, digo, eh, extraer, creo que es. ¿Pero con qué? Con un tubo. Dice, la fracturación hidráulica. ¿A qué hace referencia? Hidráulica. O hidrofracturación. Hidro, hidro. ¿A qué suena? Hidro, hidro. Agua. Muy bien, agua. Se saca petróleo metiendo agua a presión. Ok. Entonces, fractura, ¿cierto? La roca para sacar el, el, el petróleo. Sigue. Bueno. Eh, ¿qué es la excavación a partir de la minería? Es la minería al aire libre con excavadora. Que empiezan a excavar, excavar y excavar, hasta que encuentran como una zona específica donde pueden encontrar los minerales. ¿Qué es el petróleo? Eh, su, el petróleo es un líquido oleoso, bitumón, ah, bituminoso, color oscuro de origen natural compuesto por sustancias orgánicas. Dylan, ¿estás leyendo? Ah, profe, es que estoy tomando mis apuntes. Sí, yo sé, pero, por ejemplo, es que, es que yo no quiero, y no va solo para Dylan, yo no quiero que ustedes digan cosas que no entienden, que es oleoso. O sea, tú lo dijiste allí en un momento, es un compuesto oleoso. ¿Qué es oleoso? Es decir, aceitoso. Como, profe. Aceitoso. Exacto. Sí, por eso. Pero mira que. Como aceitoso, profe. No está mal, no está mal que tú metas estas palabras, siempre y cuando sepas qué palabra es. Si no sabes cuál es, no, no la metas, no pasa nada. O sea, lo dices con tus palabras. Ahora es lo que me interesa a mí, es que lo digas con tus palabras, cómo lo entendiste. No cómo lo buscaste en internet, ¿listo? Sino cómo lo entendiste. Eso es lo importante. O sea, lo importante de todas las exposiciones, de una vez les digo a todos los chiquillos, lo importante de todas las exposiciones es que ustedes digan las cosas que entendieron. Profe, yo entendí esto. Si entendieron mal, pues estamos en clase de biología para que el profesor Miguel les diga, venga, venga, no es así, es de tal forma, pero no está mal, ¿listo? Sí, señor. Entonces, vamos a hablar desde lo que entendemos. Sí, señor. ¿Listo? Prende la cámara, por favor. Profe, acá, ¿cuáles son los derivados del petróleo? Los derivados, como dice, es como los productos que vienen del petróleo. ¿Cuáles son los usos del petróleo? Los usos del petróleo son como la gasolina, el gas propano, el betún, etcétera. Y acá está la pregunta extra que nos dijiste al final de la exposición, ¿cómo generar formas alternativas de obtención de energía? Primero, por el uso de mareas, aprovechamiento del viento, o sea, la energía eólica, y producción de energía aprovechando el poder calorífico de carbón vegetal. Ok. Y ya. Listo, devuélvele a la anterior. ¿A esto? Sí, esa es la más importante de todas, donde más se tienen que demorar explicando, va para todos, donde más se tienen que demorar explicando. Porque la pregunta es, no es, no es, ¿qué tipos de energías alternativas hay? No. Es mucho más difícil. Es muchísimo más difícil. Es cómo generar, cómo generar formas de alternativas. Y en el video les digo, ojo, en Colombia. O sea, acá en Colombia se pueden usar las mareas. Sí, incluso sería mejor en el Pacífico, sí. La energía eólica se podría, dependiendo, pero sí. Dependiendo de las zonas donde esté. Ahora, si eso se puede en Colombia, ¿por qué no se ha hecho? Por la falta de dinero. No, Colombia es uno de los países que más plata tiene. Ah, bueno, sí. ¿Qué es lo que más tiene, a diferencia de plata? ¿Qué es lo que más tiene? ¿Por qué Colombia tiene buenos ingresos de petróleo? No, y tiene muchos ecosistemas de los cuales se le saca riqueza por la minería, etcétera. ¿La biodiversidad? ¿Qué es lo que más tiene Colombia? Así en exceso, en exceso, en exceso. Tiene, pero muchísimo. La biodiversidad. La población. Más que la biodiversidad, tiene mucho más, tiene mucho más que su población. ¿Qué es lo que más tiene? ¿Las personas? ¿Colombia? ¿Las personas? ¿Las personas? ¿Minería? No. ¿Ecosistema? No. ¿Minería, profe? No. ¿Oro? ¿Petróleo? No. Lo que más tiene Colombia es un problema. Es un problema gigante. ¿Por aquí? Se llama corrupción. Es decir, nosotros tenemos un problema ecológico también, digamos, la corrupción es un problema ecológico que impide que se desarrollen proyectos de este tipo. Cuando yo les preguntaba que si esto era posible en Colombia, habría que pensar eso. Habría que pensar, venga, ¿cuáles son las formas que tiene Colombia para obtener energía? ¿Energía eléctrica? ¿Energía mecánica? ¿A partir del petróleo? ¿Cuáles son esas formas? ¿Sí? Hay que pensar primero eso. Venga, Colombia, ¿cómo obtiene energía? Eso es lo primero que tienen que pensar antes de resolver la pregunta. Porque si alguien la piensa por ahí, puede decir, no, profe, la verdad no hay alternativas porque la mejor forma es la minería. No la estoy defendiendo. Puede que alguien pensando llegue a esa conclusión. Puede que. Pero primero hay que pensar en eso. ¿Sí entienden? O sea, venga, ¿será que sí es posible? Claro, todo esto es posible. En cualquier parte del mundo. La pregunta es, ¿será posible en Colombia? ¿Cómo se generaría esa nueva forma? Bueno, profe, lo primero que hay que hacer es, no sé, convocar a ciertas empresas, o que el gobierno genere políticas para tal cosa, ¿sí? O sea, ¿cómo se generan? O sea, no es solo ponerla y ya, eso no se pone solo. ¿Sí? Eso cuesta dinero, eso tiene ciertas implicaciones. ¿Sí me entienden? ¿Entienden la idea? Sí. O sea, eso va para todos, ¿no? Solo para Dylan. Bueno, Dylan, bien, digamos que te confundiste un poco al comienzo, leíste, y al final te faltó profundizar, sin embargo, pues es la primera exposición. La primera exposición sin lectura. Sin lectura. Bueno, con un poquito de apoyo de lectura, porque leíste un poquitico. Ok. Como, por ejemplo, cuando dijiste oleoso. Oleoso es aceitoso, profe, ¿no? Sí, papá, pero no es un término que hayas sacado de tu cabeza, sino porque había una lectura de tu cuaderno, es verdad. Pero leíste. ¿No leíste? No estoy diciendo que hayas leído toda la exposición, porque eso sería una gran mentira. ¿Listo? Dylan, noventa. Bueno, pues, bueno, pues, gracias. Seguimos con, a ver, ¿qué me salió acá en orden? Paula, Juliette, Rodríguez. Hola, profe, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Ya comparte pantalla, profe, ya prende la cámara. Por favor. Profe, lo que pasa es que yo tengo mi teléfono en sala de espera para la cámara. A ver, espérate, miro, porque no me aparece nada en sala de espera. ¿Segura que estás intentando ingresar a esta reunión y no al ID anterior? Listo, empieza. Tipos de minería que existen y demás. Por Paula Yoli Rodríguez Sánchez. Muy bien. Introducción. Primero, ¿qué tipo de minería existe? Segundo, ¿la minería qué efectos pueden generar en el medio ambiente? Tercero, derivados del petróleo y por qué es tan importante. Y cuarto, ¿cómo generar formas alternativas de obtención de energía? Primero, ¿qué tipo de minería existe? Existe minería de superficie o del cielo abierto, minería subterránea, minería de pozos de perforación y minería de degradado o submarino. ¿Qué efectos pueden generar en el medio ambiente? Puede generar impacto ecológico como destrucción de la corteza terrestre, contaminación de aguas, desaparición de flora y fauna y escasez de agua en gran cantidad. Derivados del petróleo. Los derivados del petróleo son gasolina, detergentes, disolventes, lubricantes, llantas y ACPM, entre otros. Estos son muy importantes para la satisfacción de nuestras necesidades y las utilizamos como para el transporte, calefacción e iluminación. Tercero, ¿cómo generar formas alternativas de obtención de energía? Pues ya había pensado en poner tejados solares, ya que ahorita estamos todos utilizando mucha energía eléctrica, ya que pues lo que estábamos todos por partes virtuales. Entonces, pues yo creería que el tejado solar serviría. Gracias. Bueno, Paula, muy bien. Hablaste de los derivados del petróleo. Sin embargo, hay una serie de problemas y es que fíjate que muchos paneles solares se basan en el petróleo también para hacer su estructura. Es algo chistoso, ¿no? O sea, porque se requiere para muchas de estas nuevas tecnologías y alternativas asumir otra vez el gasto del petróleo. Eso es muy complejo. Ahora, Colombia no tiene, digamos que una capacidad de producir, de refinar, perdón, su propio petróleo, porque no tiene refinerías, ¿listo? Muy bien, pues las diapositivas no tenían letra, buena cantidad de letras, sino estaban acordes a lo que se había pedido. ¿Listo, Paula? Faltaba profundizar, lo mismo que Dylan, falta profundizar mucho en la cuestión de cómo podría funcionar esos techos. ¿Será que es posible en Colombia? No, no hay problema. Digamos, por ejemplo, hay algo muy interesante y es que en varios sitios del mundo se están intentando implementar muchas paneles solares transparentes. ¿Eso qué implica? Que a futuro, no sé si en Colombia sea posible a corto plazo, yo lo dudo, pero que a futuro se van a reemplazar los vidrios de las ventanas, vidrios por paneles solares transparentes que van a tener la misma función que una ventana para nosotros, pero que realmente van a procesar energía eléctrica. Eso sería una ventaja tremendísima. Sí, profe. ¿Listo? Profe, perdón por... ¿Puedo hacerle una pregunta, profe? Claro. Pero o sea, la primera es, ¿los que nosotros hicimos el panel sorral tenemos que corregirlos, profe? ¿Por qué? Profe, usted dijo que se utiliza mayormente con petróleo, pero hay unos tipos de paneles solares que se pueden hacer sin petróleo, ¿verdad? Sí, claro. No mayormente, lo que pasa es que muchos implementos tecnológicos tienen derivados del petróleo. No solo los paneles, sino si tú miras alrededor, casi todo está derivado del petróleo. No está mal, siempre y cuando lo argumentes bien. ¿Sí me entiendes? El problema no es la idea, el problema es el argumento, esa idea. Ah, vale, profe. Muchas gracias. Una pregunta, los imanes yo, pues es que para resolver la última pregunta, yo estoy grabando algo sobre la energía electromagnética, pero los imanes se dice que son como, o sea, minerales, se les dice imanes, o tienen otro nombre? Bueno, lo que pasa es que los imanes como tal, pues uno los llama imanes. ¿Qué son los imanes? Una serie de metales que pueden estar conformados por varios metales, ¿no? Entonces, el imán como tal está hecho por por hierro casi siempre, en su gran mayoría es hierro, que tiene una gran actividad de magnetita, que yo les decía en la clase pasada, ¿no? Que la magnetita es como la propiedad que permite que el que el metal o el hierro en este caso pueda atraer, ¿no? Entonces, pues, habrá que ver, me imagino que hay ahí algunos otros que puedan estar conformados con otros metales, pero el principal metal que se usa para los imanes es el hierro. ¿Listo? Hierro. O sea, el mismo que tenemos en nuestra sangre. ¿Está ahí bien? O sea, propio que cuando Sí, propio, gracias. O sea, propio cuando se dice que en nuestro cuerpo nos falta hierro, es porque ¿Es por qué? ¿Es por qué? Ey, se quedó la pregunta ahí. ¿Qué pasó? La pregunta para no perder más tiempo. Bueno, no, ahí quedó la pregunta. Perdón, profe, ¿cuál fue mi nota? Sí. ¿Cómo está el apellido? Rodríguez Sánchez. Sí, sí, sí. Pregunta, ¿tú hiciste el pantallazo de Ucaplay? Me aparece en 30. No, profe, ese no me aparecía en la plataforma. Ay, yo envío el link, ese fue un ejercicio que hicimos en clase y tú tenías que subir el pantallazo y ya. Ah, profe, bueno. Bueno, listo, miremos. Nicolás Reyes, vámosla. Hola, profe. Hola. Ya prendo la cámara. Por favor. Hola. Pues yo estoy acá con mis apuntes, ¿ok? O sea, voy a ayudar con mis apuntes. Muy bien. Minería, Nicolás Reyes, Forero, séptimo. Tabla de contenido. La minería, tipos de minería, efectos de la minería, el petróleo, usos y preguntas. Muy bien. Minería, es a donde extraen los los minerales del suelo y subsuelo. Tipos de minería. Cielo abierto, es a donde retiran grandes cantidades de suelo y subsuelo y después la extraen para conseguir los minerales. Subterráneas, es a donde donde hacen explotación debajo de la superficie y consiguen los minerales. Pozos de perforación. Se hace a través de pozos en el subsuelo donde se hace un sistema tuerias y se consigue el uranio, el cobre, petróleo y gas natural. La submarina, pues, aprovechan los minerales de los fondos marinos y lo hacen con barcos llamados dragas y con eso excavan el fondo marino. Efectos de la minería. Los materiales renovables se van a acabar algún día o agotarse. también son peligrosos para el medio ambiente y y y y y y también la extracción de algunos elementos que alguna media van a dar en los en las aguas residuales. El petróleo es la mezcla de hidrocarburos que se producen en la tierra en forma líquida, gaseosa o sólida. Pregunta, ¿qué es hidrocarburo? Hidrocarburo es hidrógeno ¿Por qué es importante el petróleo? Espera, espera, lo mismo que le dije a Dylan, no importa no importa cómo ustedes hagan la exposición, siempre y cuando sean con sus palabras, si no entienden una palabra o no la busca, esa palabra es muy importante porque los hidrocarburos como su nombre lo indica son compuestos que están hechos de hidrógeno con carbono, pero ojo, porque estos hidrocarburos son usados como combustibles, otra cosa es hablar también de compuestos orgánicos que tienen hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, es diferente, entonces los hidrocarburos van a permitir ser una serie de de procesos digamos que en relación a la producción de nuevas energías, ¿sí? Entonces, lo mismo que le decía a Dylan, o sea, no importa, yo sé que ustedes encontraron seguramente en internet o algún lado, pero tienen que consultarlo, si no, no pasa nada, díganlo con sus palabras, lo que me interesa a mí es ver qué saben, cómo lo están construyendo con sus palabras, acá el profe Miguel no les va a decir es que ese término no lo uso, no, sino más bien qué es lo que están entendiendo y cómo lo están entendiendo, eso sí me interesa, ¿listo? Dale. Ok, profe. Bueno, ¿por qué es importante el petróleo? El desarrollo de la economía porque facilita la movilidad de las personas y la producción de muchos materiales. Nicolás, estás leyendo. En la exposición no leemos. Bueno, profe, los usos se usan para la industria como energía y para lubricantes y productos derivados que lo complementan. los derivados están hechos a partir del petróleo. ¿Cómo generar formas alternativas de obtención de energía? Energía hidroeléctrica es generar fuerzas de agua ubicadas al lado de presas y ríos. La energía solar ésta se obtiene del sol para generar la electricidad. Energía hidroeléctrica utiliza la fuerza del viento para producir energía. y Colombia cuenta con suficientes recursos naturales para hacer esto y ya existen varias hidroeléctricas que están y que están que están perdón profe bueno ya existen varias hidroeléctricas y los paneles solares y ya están produciendo más en construcción y también la energía eólica ya hay en la cava de la vela en Guajira en el parque Jepirachi y aún faltan más energías renovables por seguir explorando gracias bueno muy bien Nicolás lo que dices al final o sea que consultaste los lugares donde hay acá en Colombia ya esos procesos porque si los hay sin embargo hay muchos problemas alrededor de ellos por ejemplo en la Guajira hay un problema muy grave de corrupción por ejemplo hay unos procesos de minería de carbón tremendos 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 también hay varios hidroeléctricas hay una muy popular se llama hidroituango si lo han escuchado si profe EPM creo si porque es popular porque es popular hidroituango ok profe ¿por qué? ¿por qué? es una pregunta ¿por qué? no solo para ti Nicolás no para todos profe ¿por qué genera un modo de energía eléctrica con aprovechando el recurso del agua? muy no mal hidroituango ahorita no está funcionando porque por la corrupción que fue un proyecto que va a estar relacionado con muchas masacres y cosas así pero el problema es que ahorita se denomina un elefante blanco ¿qué quiere decir un elefante blanco? una cosa que está ahí y que no se está usando para nada están resolviendo un problema jurídico tremendo con hidroituango porque porque se está se está desviando mucho dinero con eso entonces se perdió plata y tampoco se está produciendo energía de ninguna forma es un problema muy grave que tenemos acá bueno en general bien Nicolás digamos que hubo varios momentos de la exposición pero te quedan 90 ¿listo? ok profe bien Valentina Pachón ya te comenté perdón por interrumpir pero ya también ya tienes la nota lo de Educaplay la tuya creo que sí ya es la tuya si me aparece fue la Educaplay fue la que hicimos la anterior vez ¿verdad? la primera semana de la evidencia sí sí Reyes ahí está por eso no te dije nada les estoy diciendo algo a los que no les aparece profe ya ves la pantalla está cargando mi amor aunque ¿sabes qué Valentina? yo creo queda menos de un minuto mejor desconectémonos y nos volvemos a conectar para que empieces de una no te dije nada no te dije nada